Arte Uy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Uy en Perspectiva. Presenta Banco República. Para su tarjeta, Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. Esta semana, el protagonista en el ciclo Arte Uy en Perspectiva es Julio Testoni. De él, ustedes han ido observando en el estudio, por ejemplo, en las emisiones video, este cuadro, Piel de Tambor, que mide 115 de base por 88 de altura, que fue realizado este mismo año, a partir de fotografía. Sí, porque ahí está la técnica de este creador. El arte a partir de la fotografía, o la fotografía misma como arte. Bueno, Piel de Tambor se llama esta obra y Piel de Tambor se llama la serie, que a su vez da nombre a la exposición, que en estos días puede verse en el Museo Nacional de Artes Visuales. En ocasión de la apertura de la muestra, hace pocos días, se presentó un libro, un libro que permite recorrer, incluso con más profundidad, la tarea de Testoni. El libro se llama Más allá del ojo. Uno de los responsables de esa presentación en la mesa fue el doctor Julio María Zaguinetti, y el expresidente de la República, cuya afición por las artes plásticas es conocida por todos. Amigo, además, del autor. A él le pedimos también que nos pasara algunos comentarios sobre esto, sobre este artista y esta obra que estamos disfrutando en estos días. Julio Testoni es un cazador de imágenes. Siempre está el ojo para, a través de un medio mecánico como es la fotografía, tomar de la realidad aquello que se mira y no se ve. En este nuevo libro y en esta nueva exposición, observamos cosas notables. Por ejemplo, una serie, una serie, que se hizo con las lonjas de los tambores de Cuaraín 1080 de Cachila, puesta al trasluz, la lonja y fotografiada. No hay trucaje. Y sale un cuadro de abstracto maravilloso. Esa es su magia. Y así lo ha hecho a lo largo de tanto tiempo, mirando, observando, tomando sobre superficies reflejantes. Por ejemplo, el monumento a Artiga reflejaba una palangana de agua, pero entonces saca la foto del reflejo y eso da efectos extraordinariamente novedosos. Un formidable artista y además una tradición que arranca con su padre, Alfredo Teto. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generas puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras. Además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.bro.com.uy Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 2-1996-000 o en recompensa.bro.com.uy Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa, todo lo que das, vuelve. Banco República, nuestro banco país.